Más allá del tiempo, más allá de la sangre, de la belleza, de las grandesas, quiero que te acuerdes, esto que te digo, donde el viento te lleve, yo voy contigo. Y si la comienza... Si, toca batería. Tendríamos que hacerle una con esta. Muy buenas tardes, bienvenidos a Día Día en su décima temporada. Acá estamos esperándolos pronto para pasar una tarde de lujo con este equipo espectacular, irrepetible en la televisión nacional, la señora Catarina Ferrar. ¡Adiós, Petito Gaggi! ¡El señor Miguel Logueira Logueiro! ¡Buenas tardes! ¡Bravo! Y esa energía de Mario Padrón en la cocina. Impresionante. ¡El lujo! ¡Mira bien que le sale ahora! Bueno, es más o menos así. ¿Tenemos otro? ¿Ahora lo probá vos? No, yo no. A mí no me sale. Ya, cuando me inspiro grito. ¡Ah! Bueno. ¿Cómo está? ¿Estrañó, extrañó? ¿No viste lo que estoy haciendo? ¿Estoy quedando mal? ¡Ah! Bien. ¡Pasa la bomba! ¡Pasa la bomba! ¡Hacé esa cara para la cámara! ¡Hacé esa cara para la cámara! ¡Virola! Bien. ¡Ay, preciosa! Venga, esto, señores, señor, yo le hago a mis compañeros cuando ellos no pueden deschavarse. Todos están hablando serio y yo les hago esa cara así. ¡Virola! Cuando estamos grabando en los adelantos para el día siguiente. Pero no se vea ella al aire. No, pero yo la veo. ¿Preciosa? ¿Quiénes que me acercan? No, 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 no te acerques, no te acerques, no te acerques. No hay necesidad de asustar a la gente. Bueno, pero yo le preguntaba si extrañó. Sí, claro, me dijo que por eso está así. Sí, por supuesto, sí, horrible. Doctor. Mirá. ¡Grande líder! ¡Qué buen tema este del Gaginacio! Ese más viene es para aire. Esto es marcha, claro. ¡Ven a marcha! Mirá, saltó el pelabú. Es más piso ese pelado. Es el pelado. Tiene más boliche arriba el pelado. No sé si él tiene boliche, pero que es piso. No, nosotros, digo, vamos a la iglesia a rezar. No, yo lo encontraba, por eso lo sé. Yo estaba yo de día. Mirá qué interesante. Yo estaba yo de día. Y en varios lugares, carnavalesco, por ejemplo. Es muy de carnavalero ser fiestero. ¡No! ¡Epa! ¡No! ¿Decí que estuvo mal? ¿Decí que estuvo mal? ¡Ojalá! ¿Cómo? En un camión. Jamás estuvo en un camión. Bueno, esas cosas de tacos. Esperá, perdón. ¿Qué vendría siendo fiestero, por ejemplo? Fiestero, esto. ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Pe, pe! Ah, claro. Sin ningún tipo de connotación. Sexual. Claro, tipo, no. Ah, entonces son fiesteros los canabaleros. De enfiestarse, no. Fiestero de él. Le gusta la partusa, las fiestas, el trágolo. Claro, bueno, ¿la partusa? La partusa como fiesta, como party. Ah, partusa. Puedes decir que viene de ahí, de party. Libertad, no libertinaje. Verás que de aquí para acá estamos entendiendo todos otra cosa. Y bueno, es parte del juego. No, pero ¿qué te estaba diciendo yo? Que no van más en camión las morgas. No van más en camión con el bondi. Algo en el ovni. Alegrino, con aire acondicionado. ¿Cómo era el...? Sí, el open roof. ¿Don Timoteo fue el de dos pisos? Davendecker. Ese, el inglés. Qué divino, no sabía que Don Timoteo tenía dos pisos. Un Leila en Davendecker. Pero bueno, ¿usted extrañó? Si extrañé, ¿qué? A nosotros, al programa, a la gente. Bueno, entonces, si ustedes saben que yo a 2 y cuarto de la tarde estaba acá. ¿A qué hora? 2, 14, 15. Esperándonos. Yo me pregunté lo mismo. Estabas esperando, ¿no? Estabas extrañando. Estabas extrañando. Estabas extrañando, mi amor. Pero después que me caí de la cama, llegué a 15.30. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Después que me caí de la cama. Muy bien. Señores, señores, ¿qué tenemos para la tarde? Tenemos una, en realidad, ya se unió a nuestro grupo. Ah, una columna. Estabas extrañadora. Es Anelia Cuche. Ella es doctora en dermatología, doctora en medicina. Y viene a hablar del vitíligo. Bien. El vitíligo era la mancha. La mancha. La falta de pigmentación que te queda como más. Una de pigmentación que te queda como un mapeo, como medio rosa y blanco. Decían que era lo que tenía Michael Jackson, que se los tiraba, ¿te acordás? No, el purecito, sí. Decían. No, pero es verdad. Dicen que se fue como de mambo con el blanco. No, pero yo creo que algo en la piel tenía. No era solamente estético y se volvió loco, ¿eh? No, bueno. Esos son dos pesos aparte. Sí, por eso. Dicen que sí, que tenía como un vitíligo extraño en la piel. Algo de eso. ¿Qué más? Pensando en la palabra colaboradora, ¿no? Colaboradora. Son tres palabras juntas. Colaboradora. Bora. Dora. Dora. Bien. ¿Tiene algún remate, no? Tiene, sí. Tiene. Pero para eso tenemos al invitado, para hacer el remate. La cola de Dora. No, no, no tiene nada que ver con eso. Ni a cola. Bora, Bora. Dora, Dora. Y Dora. Dorada. Estaba la contadora Dora, que se existió y existe. ¿La conta? Dora, Dora. La contadora Dora. Ah, nosotros no. La contadora se llama Susana. Sí, esa sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Vuelve la gente de República FAP? La gente de República FAP responde. No, no, piensa. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. No, vuelve la República FAP responde. La vamos a hacer todas las preguntas. Opa, vuelve. Ustedes dijeron que estaba el señor Burgos, Nelson Burgos. Sí, qué pelas. Porque continúa hoy la entrevista de Nelson Burgos con los migachis. Muy bien. Es verdad. Hoy es miércoles, obviamente nos va a faltar Teresa Peña. Ya está en el estudio. ¡Qué grande, Tere! ¿Qué más? Viene la banda 3, 4, 5. 2, 3, 5. Era parecido. ¡Ah! 3, 5. Viene la banda 2, 3, me la jugué. Estaba pensando cómo era, cómo era y dije algo. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Muy bien. A mí me dijo Gatti que cada vez que tiene una duda consulta al 2 y al 3. Ay, no me doy cuenta. Porque uno nunca sabe. Porque uno... ¡Ah! Muy bien, muy bien. Muy bien. Se hablaba de chistes malos. Agarrame porque es mayo. Muy bien. Muy bien. Estuvo muy bueno. Es como el que te dije del indio. Sí, este. Opa, la, la, bueno, dale. Ese lo puede hacer. Sí, sí. El amigo suyo, ¿cómo era que le decían? El amigo mío que le decían indio pacifista porque era incapaz. Es buenísimo este. Pero bueno. Ese sí que era bueno. Preparando el camino para Jorge Gatti. Espérate. Espérate. Estamos preparando el terreno para Jorge Gatti porque... No, yo quiero que vengan los de mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. No. El gato de... No. ¿Cómo? Gato Manco. No, el gato de Verdaguea, sí. Claro, ese gato de Verdaguea. Se derrampó en un minuto. Bueno, vamos. Señores, vamos a tener, como lo estamos anunciando desde hace rato, ya el señor Jorge Gatti charlando con nosotros. Olé, olé, olé. Que por suerte sigue ese programa de Educación Vial, el único que... Conciencia Vial. Conciencia Vial, el único que... De Educación Vial. Que es Educación Vial. Exactamente. Y además de todo eso... Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a entrar al récord Guinness. ¿Cómo va a ser? Porque además de todo eso tenemos al dios del cucharón, el señor Marito Padrón. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Me alegro! ¿Y saben qué les voy a hacer en el día de hoy? No, la verdad que ni idea. Les voy a hacer un budín de naranja y mandarina. Como les había dicho, con un glacé de mandarina que va a quedar súper delicioso. Pero todo eso lo van a ver más adelante. Porque yo ahora me voy a quedar acá. ¿Así como estoy? Porque voy a ir a dónde? Al living. Al living. ¿Vos le crees que se va a quedar más de 5 segundos en algún lado? ¿Quién? ¿Nuestro amigo? No, Marito Padrón. Ya se paró y se va para el otro lado. Ya se fue. Ya se fue. Terminó de decirlo y se levantó. Me quedo por acá, es una mentira. ¡Claro! Señoras y señores, recibimos con este fuerte aplauso al señor Jorge García. ¡Bravo! Periodista, comunicador, maestro, ejemplo. Y suplente número uno. Y suplente número uno. Siempre hay que dejar las puertas abiertas. Suplente número uno. ¡Cien por ciento! No lo dudes jamás. Acá dejó una estela imborrable. Y un saludo tendencioso. El día que cumplieron ustedes, mandé un saludo tendencioso. Después lo recapacité en casa y dije, no me puedo postular así. Pero mirá, yo te voy a hacer una confesión. Ayer a la salida del canal fue automático. Estaban los dos productores y les dije, ¿saben que me voy un mes de licencia? ¡Llamá Gatti! Lo primero que dijo. Antes de preguntarme si era broma. Pero pará, pero pará, pero pará. ¿Te vas en serio? ¡No! Pero vino con la prima. ¿Qué prima? Estela. Y se olvidó de ella. Estela. Y dejó una estela. Yo dije, dejó una estela imborrada. No, en realidad yo siempre por el programa de seguridad vial voy con prudencia. Muy bien. Para que ellos manejen con prudencia. Para arrancar fue horrible. Bueno, porque ustedes hicieron una competencia desleal. Hicieron una competencia desleal, metieron dos, tres chistes malos buenos. Es verdad. Seguro. Podemos arrancar con dos mamá, mamá. Seguro. Vamos Gatti. Mamá, mamá. Este es un clásico. Dale, dale, vos dale. Viste que es empujarlo y el... Va, en un minuto seguido. Hoy no puedo derrapar porque voy a hablar de un programa de seguridad vial. No puedo derrapar. No puedo derrapar. Muy bien. No puedo derrapar. Bien, bien, bien. Les voy a hacer un chiste de seguridad vial mejor. Bueno, dale. Mejor. Así vamos entrando. ¿Cuál es el auto más difícil de manejar? La carroza fúnebre. ¿Por qué? Tiene el punto muerto atrás. Es... Es malo, pero es bueno. Claro. Es lo que buscamos. Mamá, mamá. A ella le gusta mamá, mamá. Dale un mamá, mamá. Ejemplo dialogado. Un mamá, mamá. Ejemplo dialogado. No son otros ejemplos vecinos. Mamá, mamá. Sí. Por ejemplo. La abuelita se hizo... Están vinculados a autos. Mamá, mamá. ¿La abuelita es un curso de mecánica? No, nene. Uy, entonces la atropellaron en casa, en la puerta. ¡Ay! Estaba abajo del auto. Estaba abajo del auto. Qué negro. Ese no lo gustó. Ese estuvo mal, no lo gustó. No, no. Otro para levantar el muerto. Otro para levantar el muerto. Otro para levantar el muerto. Bueno, saco de mamá, tengo uno de auto. Dale. Borracho. Situación que en los autos no se puede manejar alcoholizado. Después entramos en la discusión porque este año algunos tiraron para atrás. Después lo entramos. Un tipo agarra el auto y lo para un policía. Borracho. Lo para un policía. Disculpeme usted. Con acting, gati, dale. Acting. No, pero policía estaba bien. Disculpeme usted. Notoriamente está borracho. Bueno, toma, 200 pesos y déjame seguir. Arranque y se va. Lo vuelve a parar otro policía. Lo vuelve a parar otro policía. Disculpeme, señor. Usted está notoriamente borracho. No, pero deja, 200 pesos, déjame ir. Enseguida lo para la policía. Qué lindo, señor. Disculpeme, otra vez me va a parar. Dice, bueno, vamos a hacer distinto. Dame mil pesos y te explico cómo salí de la rotonda. ¡Claro, brisante! Ese está un poco mejor. Ese está muy bueno. Pero me va a matar Silvia Rodríguez, que es la productora de Conciencia de Vial, que ella se creyó que yo venía a hablar del programa. Me va a asesinar. Bien. ¿Vieron el video de Cucuzú con el jefe de inspectores de la Intendencia? No. No. No estaba manejando, aclaremos. No, Cucuzú no maneja. No estaba manejando, no estaba manejando. Cucuzú no maneja. Y venía justo para en el auto en el que venía Cucuzú, pero Cucuzú no maneja. Entonces le dice, hacerme una aspirometría a mí. ¡Ay! ¿Cuánto le dio? No podemos mostrar después. Le dio 2,7. Ah, no es tanto, ¿no? ¡No! ¡2,7! ¡Mucho! 0,3 era el máximo permitido hasta hace poco. O sea que es mucho. Y 27, imaginate, 9 veces más de lo que era. Vos querés una estadística. O sea, no hay forma de calcular en cuánto metabolizás el alcohol. No hay forma exacta. No. Porque cada uno metaboliza distinto. Pero desde la UNASEP, en general, si uno le pregunta, por ejemplo, a Barrios, que es el presidente de la UNASEP, que además es médico. Hace muchos años antes de estar en UNASEP era médico y estaba vinculado al tema. Él te contesta que más o menos 0,1 de alcohol se metaboliza en una hora, en promedio. Quiere decir que 0,1 de alcohol en una hora, 27 o 2,7 son 27 horas para metabolizar ese nivel de alcohol. ¡Bah! 2,7 lo deberías metabolizar en 27 horas. Una persona que se toma un copetín no terminó de metabolizar el anterior que está tomando de vuelta. Claro. Una persona, si tuviera esos niveles de alcohol... Por eso te decían aquel que se emborrachó de nuevo, no, lo retocó. Lo retocó de nuevo. Claro, claro. Por eso se habla del 0,8, cuando se habla del 0,8, que necesitabas por lo menos 8 horas para metabolizar el alcohol. Aunque eso es mentira, porque las mujeres no tienen una enzima en el estómago que hace que metabolices más lento. Si tenés masa corporal más baja, metabolizás más lento. Es decir, en realidad se habla siempre de las 6 horas mínimo después de haber tomado alcohol, para estar seguro que te va a ser. A ver, ya que tiraste el tema, justamente decías que este año... Sí, porque ahí está, ahí está el que no cuenta chistes. Claro, ahí está el que sale. Qué bien que sale. Qué pinta. Muy buena pantalla, porque es la de BTV. Qué prolijo. Mirá qué pinta. Muy prolijo, muy prolijo. ¿Dónde lo hacés? Qué lindo que tenés atrás. Lo estamos haciendo con una escenografía virtual en Studio 9. ¿Ah, virtual? Ah, pero... Sí, sí. Un día está en Shanghai, otro día está en París. Sí, es virtual. Virtualmente es lo que podemos pagar. A veces sale solo, sin nada, a veces salgo parado. No, no, mentira. Está muy lindo, de verdad. Se ve muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no, justamente lo que te iba a decir... Arrancamos el lunes pasado a las 12. Ah, ahí está. No, pero te iba a tirar el temita porque tiraste el tema de que este año hubo algún diputado o senador o intendente o no sé quién fue. Sí, sí, ya para nosotros fue tema. En Conciencia Vial fue tema. Ahí está. ¿Qué proponía? No tener la tolerancia 0-0-0 a todos los conductores, sino poder una electricidad 0-3. Sí, un marcen allí en lo que significa no cambiar, sino permitir no sacar la libreta. Ahí está. Que para mí, y esto es opinión personal, hemos hablado ya con todos, parte ya ha salido en el primer programa y después seguimos hablando con... Este tema lo vamos a manejar en varios programas. Porque en realidad no hay un proyecto de ley presentado que se esté por votar. Esto es ley, es la 19.061 y los complementos de ley. Solamente para revertir esto tendría que salir una ley. No es que a mí me parece. Y nadie presentó una ley. Todavía la discusión se dio más a nivel informal, incluso dentro de la propia UNACER, porque Draper, por ejemplo, es una de las UNACER que tiró el tema. Después lo tiraron los intendentes, lo tiró el Frente Amplio. ¿Y Gatti qué piensa? Yo creo que en realidad... Me encanta esa pregunta de tercera persona. No, porque lo que pasa es que no se ha dado el tiempo suficiente para ver si ha dado efectos positivos o negativos. Es decir, vos tirás una idea, que en realidad es hacia donde va el mundo. El alcohol, evidentemente, modifica lo que es la percepción del riesgo. Eso está comprobado, está testeado. Enlentece el tiempo de reacción. El tiempo de reacción, rápidamente, para no aburrirlo, es ¿cuánto demoro yo en hacer algo una vez que veo algo? Bueno, normalmente una persona entre 0,75 segundos y 1,25 segundos es lo que demorás en hacer algo. Vos no hacés nada, por más que quieras, porque eso es orgánico. Yo te veo que te metirás delante del auto y yo, probablemente, el promedio demore un segundo en reacción. En reacción. Y si uno habla de metros por segundos en vez de kilómetros por hora, que es lo que se debería hablar en la ciudad, 60 kilómetros por hora son 17 metros por segundo. Quiere decir que yo demoro 17 metros en hacer algo. Después viene el frenaje de mi auto, que si tengo un auto de alta gama, frena mejor que si tengo un auto que frena más. Pero olvidémonos del auto. Yo demoro 17 metros en hacer algo. Entonces, eso es lo que no podemos cambiar. Con alcohol, ese segundo, se empieza a disparar hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay un tema científico que dice, la percepción del riesgo baja, es decir, yo me animo a andar más rápido, yo demoro más en reaccionar. Se supone que alcoholizado soy un peor conductor. Mucha gente dice lo contrario. Dice, no, yo con alcohol manejo mejor. Bueno, la teoría esa no está constatada. Igual es una necedad decir eso hoy por hoy. Hace relativamente pocos... Lo que hay ahora desde hace un tiempo es que hay datos estadísticos que se pueden contrastar. Es decir, hay que darle un tiempo para ver si el cero alcohol revierte la tendencia o mejora que tengamos menos siniestros y menos gente muerta. Porque tenemos muchos muertos. El año pasado fueron 446 muertos. Y 20 y pico de mil heridos. ¿Algunos de ellos con secuelas? Para la gente que trabaja en seguridad vial, estás hablando de la vida o la muerte. Claro. Para el que no está en seguridad vial y dice, pero che, no me dejas tomar ni una copa de alcohol. Y bueno, sí, son dos perspectivas distintas. Tiene razón también el que dice, yo no puedo tomar ni una copa de alcohol no porque vaya a manejar ese día, sino porque no sé cuándo la metabolizo. Si vos mismo, Gatia, acabas de decir que no se sabe exactamente cuándo la metabolizo. Y ese es un problema que hay. Que están firmando con las farmacias en estos días para que haya espirómetros en la farmacia. Las farmacias tienen que comprar los espirómetros. Después verán si te cobran. Entonces vos de mañana tendrías que salir de tu casa. Y antes de agarrar el auto, ir a la farmacia, hacerte la espirometría. Con el mismo espirómetro que utiliza... La policía. La policía. Claro. Porque te recomiendan no comprar espirómetros caseros porque dan lecturas falsas. Ah, mirá. Entonces, bueno, es un tema complejo. Dime una cosa. Pero, por ejemplo, ¿hay una estadística de los siniestros que hay? ¿Cuáles estaban alcoholizados? Sí, esa estadística. Todo lo que es estadística lo encuentran en la página de UNASEP. Yo no me acuerdo todas las estadísticas de memoria porque realmente... Es importante el porcentaje. No, el estudio que todavía no está es saber cuánto hemos mejorado desde la ley cero que den un estudio. Porque los estudios de este año, por ejemplo, no los tiene. Los va recibiendo, pero no te los da porque ellos procesan semestre a semestre y después año a año. Yo no tengo la respuesta. Lo hemos preguntado. Si le contamos a barrios en el primer programa, por ejemplo... Ayudame un poco, Jorge. Sí. Creo que de lo que olfateamos como ciudadanos, la única estadística... Mejor dicho... En la única estadística que lo que piensa la gente realmente la estadística de lo mismo es que las motos son las mayores protagonistas de los siniestros y las muertes también vienen por ahí. Después, que los carritos con caballo prácticamente no protagonizan siniestros o no están en la estadística. Lo que pasa es que no... El tema de velocidad. Hay otro componente también. Las bicicletas lo mismo. Claro. El carrito te puede rayar el auto, te puede estropear una cosa, pero de repente ni haces la denuncia. Ni haces la denuncia. Porque ¿a quién le vas a ir a cobrar un impacto? Y bueno, salvo algunos episodios como aquel que se desbocó en la rambla... Por eso sí, te lo haces. En general, los carritos van despacio. Le pasa que hay muchas cosas que también, por ejemplo, yo te puedo decir que un auto parado en doble fila puede generar un accidente porque en realidad lo que genera es un embotellamiento que en el embotellamiento, en ese embudo, alguien pi-pin-pin y pega a otro. Y de repente no es que el auto estacionado chocó a otro. Yo creo que el choque se encadena en la rambla. Esto lo tendríamos que hablar con... Celular. No, creo que con las cámaras y las cámaras con multa han disminuido bastante. La bajada de Coimbra, por ejemplo, donde todos los meses muría alguien, estoy haciendo una caricatura, que se daba contra la palmera. Yo creo que no pasó más nada. El centro de gestión de movilidad está empezando a generar muchos datos fidedignos también. Claro. Todo lo que sean datos es muy bueno. De todos modos, la discusión que se da en general es como cuando uno habla de fútbol. En seguridad vial todos opinamos a veces con el me parece. Lo que ha empezado a ocurrir es que hay datos y los datos a veces, como dice Miguel, no son el me parece. La discusión es válida igual porque en realidad todo depende de la sociedad que quieras. Hay sociedades que tienen 0,8, como en Estados Unidos y bueno, la gente ha asumido que prefiere tomarse una copa más allá del riesgo. Sí, depende del estado, pero 0 no hay en ninguno. Pero esto es una decisión. Lo que pasa es que acá se tomó una decisión y me parece que no se le ha dado el tiempo. En lo personal, no se le ha dado el tiempo para ver qué resultados tenemos porque asumimos que eran muertes que no queríamos tener y entonces, ¿por qué volver para atrás? Aparte, el volver, lo que proponen en realidad es bastante incompleto porque que yo no te saque la libreta es lo más barato que te puede pasar hoy si vos tenés alcohol en sangre y estás manejando. Qué buenas todas las estadísticas que estamos viendo. Esas se muestran al aire, se comparten. Sí, esas salieron en el programa, un poco para hacer el reconto de todo lo que eran los fallecidos por mes. Viste que diciembre y enero se dispara. Las cámaras que han puesto para multar el tema de velocidad tienen posibilidad, los software, lo que sea, el apartaje, de multar otras cosas además de la velocidad. Las 6 carriles controlan algunas. Sí, pero además de la velocidad. Sí, te multan la luz roja. Pueden controlar otras cosas por... Irregularidad. Pero, por ejemplo, que esté sin luces puede multar. Yo le pregunté yo mismo a la gente. Luz roja y velocidad. Solo luz roja y velocidad. Sí, sí, sí. Que ponen imprudencia, ¿no? Que te multan por imprudencia, que son menos unidades rejustables que... No, lo que sí sirve... Y tampoco multan las motos, ¿no? Porque si la foto es de frente, en la mayoría de los casos, hay algunas que te sacan fotos de espalda. No tiene matricula. Pero de frente... Sí, lo que pasa es que la mayoría de los casos esto también, la información de la cámara serviría para mandar un móvil si hubiera algo frecuente que está traspasando. Es decir, las cámaras le dan una información visual de la ciudad. Mucha cosa no se puede resolver con las cámaras. Lo que sí puede resolver lo del Centro de Gestión de Movilidad, mandando un móvil. Lo que pasa es que en Uruguay tenemos a veces leyes muy estrictas y controles muy flexibles. No tenemos para controlar ya en todos los aspectos. Hemos hablado con Miguel. En todos los aspectos. En todos los aspectos tenemos leyes que son muy estrictas, que parece que solucionan el problema, pero después los controles... No existe. ¿Cuántas espirometrías hacían? Bueno, salió hace poco la noticia. Yo todavía no he entrevistado por este tema. Este año no lo hemos... porque no ha ido a quien preguntarle a quien corresponde, sabemos quién va a ir. De lunes a jueves no están controlando los inspectores municipales. ¿Cómo? En pirometrías. En pirometrías y de noche. Son solo los fines de semana. Viernes a domingo. Tiene una lógica esto. La mayor cantidad de siniestros se da viernes a domingo, pero no podemos controlar toda la semana. Son preguntas que yo todavía no he hecho en este ciclo, entonces no las puedo contestar. ¿Por qué no hacen pirometrías los días de semana? Yo tengo todavía la pregunta. O sea que los días de semana se puede chupar. De lunes a jueves se podría teóricamente... Teóricamente de noche. Vuelvo a decirte lo mismo. Un tema de costo, hombre. Lo más barato, lo más barato es que te sacaran la libreta. Acordate que con un siniestro seguro viene la espirometría o seguro te viene el control sanguíneo, te va a dar positivo, no te va a cubrir el seguro, puede ser agravante en un juicio y además te van a sacar la libreta y te van a poner la multa. Es decir, lo más barato que te puede pasar es que te controlen. Lo más caro que te puede pasar es que no te controlen, vos hayas tomado y tengas un siniestro y mates a alguien. Ahí te vas a dar cuenta lo caro que te va a salir haber tomado. Totalmente. Por eso la gente que dice yo tomo una copita y no pasa nada porque por acá no me controlan. Bueno, la mayoría tiene la suerte que llega a su casa sano y salvo. Igual que como cuando se prohibió fumar en lugares cerrados se terminó aquel infierno que vivíamos en un cumpleaños 15 en un casamiento. Y los boliches. Y los boliches y la gente que trabaja. Ese infierno se terminó. También uno va a un casamiento y vos ves cosas que no pasaban antes. A las 3, 4 o 5 de la mañana ves que viene una van y se lleva 10 parejas. Viene otra van y se lleva otras 10 parejas. Y es así. Totalmente. Eso no pasaba. Eso no pasaba antes. Lo que queda pendiente es la pregunta de a la mañana siguiente a las 10 de la mañana va a ir a comprar pan porque salió un viernes salió el sábado y el domingo quiere comprar pan en el supermercado. Entonces agarra el auto y sale con el auto. Y te puede durar. Tiene cero en sangre. Recuerda que siempre se pueden hacer el control en caso que les dé una espirometría positiva se pueden hacer un control de sangre hasta dos horas. Dicen que puedes ir a cualquier... Sí, lo hemos preguntado este año porque teníamos la duda. Deberías ir hasta a tu mutualista me dijeron a mí. Me lo contestó Gerardo Barrios desde una CEP. Voy a mi mutualista a las 2 de la mañana y deberían sacarme sangre costo de 1.600 pesos más o menos el examen. Ah, tenés que... Eso lo tenés que pagar. Está marcado por unidades reajustables un máximo que hoy sería en el entorno de 1.600 pesos. Bueno, un montón de gente no va a ir porque es carísimo. Está tratando de reverter una multa de 27.000 y la sacada de libreta de 6 meses, digo, o de un año. ¿De cuánto es la multa? Y son en el entorno ahora 27, 28.000 pesos. ¿El alcohol en sangre? El alcohol en sangre. Te sacan la libreta y tenés que pagar esa multa. ¿Te sacan la libreta cuánto tiempo? 6 meses o un año. 6 meses la primera vez. Si sos residente ya te vas a pagar. Casi 1.000 dólares. ¿1.000 dólares la multa? 1.000 dólares. No sabía yo eso. ¿Dónde estábamos? No los han multado. ¿Eh? No los han multado. No, por suerte. No, yo a esta altura no podemos tomar ni un trago. No, está claro. Está claro. No vayan a negociar con los inspectores. No, porque te filmen. No tenemos claro. Eso fue una pregunta. No vayan a negociar. Yo les he pedido que me hagan. Eso fue una pregunta. Cuando me paran, me dicen, toma alcohol. No, pero le digo, pero quiero que me la hagan. Para que salga cero. Obvio. Un día no me va a salir cero porque me voy a querer matar. No. Más mal. Y la marihuana también, ¿cómo es en el cuerpo? Bueno, es muy selectivo. No, pero ¿cómo es? Es lo mismo. Es un reactivo de saliva lo que se hace. Sí, pero ¿en cuánto se metaboliza? No, no, no. Ahí es más complejo porque el examen en sangre no te sirve. Ah. El examen en sangre te da rastro de hasta una semana para atrás. Un desastre. Ahí lo que te den saliva, te den saliva, no lo discuta porque... Porque ya está. Y además la espirometría en realidad uno no debería discutirla tampoco. Los espirómetros que hace... Las máquinas son fiables. Si te dio alcoholemia positiva, yo qué sé, salvo que estés muy seguro que no tomás. Se supone que están controladas por el auto. Sí, se supone. Por eso siempre están... La gente tiene como esa cosa de que me como un bombón que tiene berremut y me da... Claro. O los espirales bucales. Los espirales bucales. Hoy le preguntaba fuera de cámara a Zagatti para jugar con la memoria, ¿no? A ver si recordaba en este país alguna campaña vial, de educación vial, dirigida a los peatones o a los ciclistas. Y... Y... Yo recuerdo lo que se hacía en el zoológico que era una pista. Ahora lo remodelaron mucho, el zoológico de Villa Dolores. Supongo que la pista va a seguir estando o sigue estando porque hicieron un parque lineal que está bastante lindo. Vuelve el zoológico, además, dentro de un tiempo que me escuché que vuelve. Pero... Estaba la pista en donde los inspectores enseñaban en bicicleta. A las escuelas que hay. En circulación. Estaba muy bueno eso. Sí, pero... Y la campaña de peatones... Yo no me acuerdo. Bueno, hay una francesa ahora que es maravillosa. Sí, es fantástica. Capaz que la encuentra ahora... Ah, Emilia. Emilia. La cara de la muerte, esa que te sorprendió. Yo se la mandé, creo. Es la cara de la muerte. La cara de la muerte, se llama. No faltaría... Esa campaña la podríamos compartir porque está excelente. Además de la educación vial, a los conductores, un poquito de educación vial... Lo de las campañas es todo un problema. Yo, la verdad, que te voy a hacer sincero. A mí me parece que aportan, pero si es la única herramienta, terminás transformando publicistas que aprovechan la plata del Estado para lucirse como publicista y terminan haciendo lo que ellos creen que le hace bien a la seguridad vial y a veces de seguridad vial saben muy poquito. Es decir, es un riesgo también el poner plata solo en campañas publicitarias porque capaz que también está bueno que el Estado invierta y debería invertir en tener de repente en el horario central de los informativos una persona que hable de seguridad vial. Que no está porque no es rentable hoy. Nadie le va a pagar un sueldo a alguien que hable solamente de seguridad vial. Creo que Alfaro lo hizo en el 2 en algún momento. Jorge lo sigue haciendo en Telemundo de mañana, ¿no? Digo yo, que debe estar todavía. Creo que es el único ejemplo. Jorge lo hizo mucho tiempo. Sí, con María García lo hacía también en un programa. Creo que es el único ejemplo de que... Ahora se me mudó Jorge y le perdí un poco el... Y no sé si está en el horario central. Creo que en el horario central no ha llegado. Es decir, nosotros peleamos por... Igual, lo que dice Fito, yo te comparto con él, una campaña de impacto. Siempre ayuda. Todo ayuda. Hay que hacer todo. Y la familia también ayuda y la escuela también ayuda. Es decir, cuando vos le hacías un hijo como yo le decía, la cebra te permite cruzar siempre y cuando te vean y siempre y cuando te dejen pasar. No es un muro la cebra. Totalmente. La cebra te permite cruzar siempre y cuando te vean y siempre y cuando te dejen pasar. Sí, sí. Y arrancando por ahí... O sea, las campañas de impacto para mí son... Sí, sí, funcionan. Yo creo que no solamente es un spot publicitario repetido porque bueno, ahí solamente es una pata. Claro. Y bueno, evidentemente que es una pata que aporta. Es una pata que aporta. Jorge, la gente te puede ver entonces en Conciencia Vial qué días y en qué horario. Los lunes a las 12 y después en varias repeticiones. Sé que hoy salió a las 8 de la mañana me decían. Ah, que lo buscan en la guía. Sí, después en BTV se repite y sé que sale por BTV más así que bien por la empresa que lo repite, el canal que lo repite varias veces. Cuanto más lo repitan mejor porque la idea es propagar lo más posible. La conciencia vial. La conciencia vial, sí. La conciencia vial. Ha sido todo un placer, eh. Muy buena temporada. Bueno, pero no haberlos aburrido con el tema serio. No, pero antes de irnos podrías... Un chistecito malo. Le tenés que dar el pasaje al pelado que Flor también le vamos a dar el pasaje al pelado que también tiene muchos chistes en la manga siempre. Pero que eres un profesional. Es un profesional. Bueno, vos te digo sos muy bueno. No, vos. Vos sos muy bueno. Vos no querés ser mi representante. Bueno, lo voy a pensar. ¿Se gana plata con esto? No. No. ¿Qué te vas a preguntar? Olvidate. No, no quiero representante, no me voy a dejar ahí. Vos decís que no se gana plata que en noviembre, diciembre no tenemos unos 4 o 5 amigos que hacen... Ah, es verdad. Bueno, no voy a decir la cifra. Uno tiene la fantasía que se la llevan en carretilla en esa época. Pero no sé si es real. Es una buena fecha, ¿no? Para hacer esos stand-ups de humor. Dale, vámonos con chistes. Un chistecito. Con un mamá mamá. Con un mamá mamá. Pero los mamá mamá los tenemos todos. Son muy viejos. ¿Qué importa? Acá no nos hagan. Acá no nos hagan. ¿Hervimos en el primer hervor? ¿Hervimos será? Sí. A ver. Mamá mamá. Este es gastronómico para pasarle después. Es para niños. Claro, es para niños. Mirá. Este es casi. A ver. Mamá mamá, los alfajores que compraste, ¿tienen piolita? No. Uy, me comí el yo-yo. No, es muy malo. No, es horrible. Me quedé como en delay de lo malo. Otro. Otro pelado. Ya vamos. Sí. Mamá mamá, golpean a la puerta. Bueno, dejala que se defienda sola. Bien. Bien. Bueno. Vamos con el pelado. Gracias, Jorge Gatti. Gracias, Jorge Gatti. Bueno, recuerda, el lunes a las 12 de TV con Ciencia Vial. Correctísimo. En serio, no se lo pierdan. Estaremos prendidos de la televisión. Nosotros nos vamos para otro rincón de nuestro estudio, donde está el pelado Burgos. Muchísimas gracias, muchachos. Son Burgos. Mamá mamá, los vidrios se rajaron. Bueno, dejálos que se vayan. Escuchá. No sé si es media. Mamá mamá. Mamá mamá. Mamá mamá. ¿Qué pasó, Damonte? Dale, dale. Mamá mamá. Las monjas... No, ¿ves? Ahí está. Son todos viejos. A ver. ¿Los pingüinos andan en moto? No. Entonces atropellé una monja. Bueno. Escuchá. Después de este momento del humor maravilloso, buenas tardes para todos quienes están en caso, obviamente. Jorge Gatti es el rey del mamá mamá. De eso no tengan ninguna duda. Y es bueno disfrutarlo. Así que bienvenido, Jorge, una vez más. Este gran tema. Y ese tema de la seguridad vial, hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría saber la estadística. de quienes provocan accidentes alcoholizados. Eso estaría bueno saberlo en algún momento. Realmente. Bueno, gracias Jorge Gatti por estar. Y hablando muy en serio, previo a la presentación de la segunda parte de la charla que tuvimos con Midachi, hace un par de días. Convocados a todos ustedes, vieron que esa frase de Eduardo Galeano que dice, mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, hacen cosas pequeñas y pueden cambiar el mundo. Esa es una frase de Eduardo Galeano, que se adapta perfectamente a la situación que están viviendo nuestros hermanos en el litoral norte, allí en Artigas, en Salto y en Paisandú. Pensaba que estando aquí calentito en la cama, con el calienta cama, con la bolsa de agua caliente, de repente uno lo ve en informativo y lo ve distante. Y son hermanos nuestros que están pasándolo y pasándolo muy mal. Ayer veía las noticias y por ejemplo un señor decía, el tema es cuando volvemos a casa, a volver a limpiar, a volver a tener en cuenta que hay que volver a vivir donde pasó de todo por abajo del agua. Entonces vamos a dar una mano, por lo menos algo de lo que podamos ayudar. Hay una movida que se realiza este próximo sábado, sábado 17 de junio, entre las 10 y las 17 horas, sábado 17 de junio, entre las 10 y las 17 horas, en la Plaza Sereñi. Allí lo que hace falta para nuestros hermanos de Artigas, Salto y Paisandú, son artículos de limpieza, baldes, lampazos, paños, pinturas, pinceles, rodillos, toallas femeninas. Así que bueno, si pueden acérquense, acérquense de allí, en la Plaza Sereñi, entre las 10 y las 17 horas. Esto cuenta obviamente con el aval de la Intendencia Municipal de Paisandú, de la Intendencia Municipal de Montevideo, de la Intendencia de Artigas. Y obviamente, todos los dolores también están ayudando en esta consigna. Vamos a darle una mano, el río sigue subiendo, la situación está realmente complicada. Y bueno, a ver, creo que si no vivimos ahí, no vamos a la real trascendencia, la real dimensión de lo que significa el sufrimiento de nuestros hermanos del litoral. Así que, en lo que podamos, vamos a ver si le damos una mano. Se acercan, sábado 17 de junio, entre las 10 y las 17 horas, allí en la Plaza Sereñi. Y ahora, entonces, si ustedes me permiten, vamos a pasar a lo que quedó pendiente del día de ayer. Ayer Katia decía, segundas partes siempre fueron mejores. No sé si mejor o peor. Lo que sí sé es que fue una charla muy divertida que tuvimos con la gente de Midachi, que se presenta este próximo 9 al 13 de agosto, allí en Enlandia, en el Centro de Espectáculos de Enlandia, un lugar que está convocando artistas de nivel nacional e internacional. La segunda parte, con Miguel del Cel, con Daddy Brieva y con el Chino del Pato, está aquí. Lo recibieron muy bien. Y, por supuesto, que después de esa chance preciosa de disfrutar de esta gente del humor, vamos a ir a la pausa. Así que, disfrutemos de la segunda parte de la charla con Midachi. Pasión por la Unión de Santa Fe. Pasión por la Unión de Santa Fe. Lugar de muchos uruguayos, ¿eh? Claro. El Pulpa Chamendi en su momento. Sí. El último que estuvo fue el Coto Correa. De Quirino Latuada, de Baudirio Jauregui. Exactamente. De Raguñal. Mirá, ahora el Coto Correa estuvo hasta hace poco, ahora están defensores acá. Exacto. Y actualmente creo que tienen a Matías Castro, el arquero. Ajá. Y Guillermo Méndez, que fue de Bellavista. Exacto. No, no. ¿Es una pasión, Unión Tatengue? Unión es una pasión, por supuesto, como para Daddy Colón y para el Chino Boca. Exacto. El Chino... Él es hincha de Libertad de Sunchale, porque él jugó al básquetbol, pero el Chino es boquense. Pero Daddy está apasionado toda la vida por Colón y yo por Unión. Claro, porque Colón van los paraguayos y a Unión van los uruguayos. No, 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 no. Totalmente, nada más cerrado lo que decís. ¿Por qué? La cantidad... Si hay algo que ha pasado con Colón es que se ha nutrido de uruguayos. El himno de Colón, vayan pelando las chauchas, que les cuente trabajo donde juega el Sabalillo, todo el mundo jugado. Sabalillo, sangre de campeón. Sabalillo, sangre de calidad. Es el himno de la serie del este de sangre de campeón en la serie del este que la hicieron en el año 1965. Chileno Medina, Orlando Medina, Raúl Cardoso, Néstor Cardoso y tantos uruguayos, entre ellos el 10 que había jugado en Racing. Saralegui, Marcelo. Fossati fue director técnico nuestro. Jorge Fossati. Y ahora está Diego Velas. Exactamente. A Diego Velas. De todos modos, para no quedar mal con el chino, muchos paraguayos pasaron por Colón. Eso es esto. Uno que no era nacionalizado. Como uno. Como uno. Porque nació en Australia. Tampoco vamos a crear un conflicto, ¿no? Nosotros los paraguayos siempre vamos a Colón. Sí. Chino, gracias por el 2009 publicaste tu primera novela. Sí. Estudios 718. Paraguayo en Santa Fe llamaba. Yo tenía una idea y quería plasmarla en un libro y la hice, y la verdad que me gustó. Este, no sé, tampoco es un libro que va a ganar un best seller, pero de todas maneras tiene su historia sólida. Falta plantar el arro, ¿no? Porque ya tiene nietos y hijos. No, planteé un roble. Ah, ya hiciste todo. Todo, hice todo. Miguel, vos siempre decís que en los espectáculos, este, la entrada queda paga después del monólogo de Daddy. Sí. La canción y el monólogo de Daddy, para mí, ya está paga la entrada. Después del otro es todo yapa. Está tal cual. Porque además... Pero lo digo de verdad, no es para quedar bien con él. Me parece que ya lo que se ríe la gente en esos 15 minutos iniciales de espectáculo es impresionante. Con un grupo que se ha mantenido más de 30 años, este, siempre está como volviendo, ¿no? Y te separás, como pasó en el 94 y volvieron después en el 2000, y dicen, bueno, está, pero ¿y cuándo vuelven? ¿y cuándo vuelven? ¿y cuándo vuelven, no? Y vos tenés una frase que me parece fantástica que define. Vas a ser la relación personal que ustedes tienen entre ustedes. Ustedes tienen lo azul y la historia. Claro, sí, sí. Lo que siempre digo. Siempre comentamos que nosotros hicimos mucho para llegar donde llegamos. Este, vinimos de Santa Fe. El tipo que viene a un pueblo, a lo mejor le puede pasar a un canario acá, o a alguien que llega acá, que llega a Montevideo. Si viene más chiquito, vuelve para no volver al pueblo. Vuelve al pueblo, así, ¡eh, tío! Te fue para el orden, ¿me entendés? Entonces tenés que hacer cualquier cosa para llegar, digamos. Tenés que hacer tripa corazón, comer... Vos no querías trabajar en la administración pública. Vos querías ser artista. No, 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 no. Yo siempre quise ser actor. He hecho teatro desde el año 73, profesionalmente desde el año 81, y desde el 83 con los chicos. Este... Y sobre todo quería demostrarle a mi padre que podía, digamos, que es lo que todos tratamos de hacerle, de demostrarle a nuestros padres, viste, que van a decir, ¿qué vas a hacer vos? Mi papá me decía, ¡ay! ¿Hasta cuándo va a dormir? ¡Al con! ¿Me entendés? Entonces, esto de demostrarle a los padres que uno no estudiaba, pero que tenía una vocación, una pasión, y uno podía llegar a vivir de eso. Que era el temor de nuestros viejos. Bueno, del 9 al 13, entonces de agosto, la cita es allí en Landia con Midachi Kingdom. Sí. No se sabe hasta cuándo, ¿verdad? Hasta que algún paraguayo vuelva a Colón. Así que bueno, se sabe. Los campeones de la risa, como ellos mismos se definen, vuelven a su casa, porque esta es como la casa de ustedes. Obvio, obvio. En FUNFUN te reclaman, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ir a... Vamos a ir a... No pagá lo que debía, FUNFUN. Exactamente. Este... Cantó con Nelson Pino, mi querido otro querido amigo. Siempre lo agarran al chino, pero ché, el chino paga lo del date. No, no tengo nada que ver. Bueno, así que FUNFUN, buen idea también cantarle con Nelson Pino este, por ejemplo, por mi cabeza. Totalmente, que se ha salido... Así lo hicimos. Gracias muchachos, nos estamos viendo. A usted, papá. Gracias a vos y a toda la gente. Un beso grande y los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!